Muy buenas noches, sean ustedes todos muy bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí en nuestra casa, que es la casa de ustedes. Bienvenidos a todos. Es muy divertido estar con nosotros. Este es su casa. Tenerlo en este recinto, que es un pedacito de Rusia en el Paraguay. Entonces, es una tremenda alegría. Sean ustedes muy bienvenidos. Éxito a los que han venido. Muchas gracias a los equipos acelerados. Gracias y respiro. Les deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Les deseamos decir algunas palabras. en la ciudad de Paraguay. Porque Paraguay es una de las mejores ciudades, en las que si hubiera gente en Rusia, yo siempre me preguntaba, Paraguay, Uruguay, y algunas personas me preguntaban sobre papugai. Este es el lugar, donde desde hace 30 años, se basaba nuestra comunidad en Rusia. Aquí, en este lugar. Y el señor de este lugar, el señor de la Sala, el señor de la Sala, el señor de la Sala, que nos invitó a visitar a la ciudad de Paraguay. Y el señor de la Sala, que nos invitó a visitar a Paraguay. Y yo creo que este lugar, que a la Sala de Paraguay, que a la Sala de la Sala, que a la Sala de la Sala, que nos invitó a visitar a la Sala. La Sala de la Sala, y, yo, creo que que, como te dije ahora, y dice, que quean, que queremos ser campeón. Y les diga, que pueden hacer para ellos, se me apete, para ustedes. Por ejemplo, que han sido humillados a ser campeón. Así que esto es lo más importante para ustedes. Así que yo creo que también, como más que más, vamos a intentar hacer la piscina de esta piscina, que estamos viviendo ahora. 15 años de la piscina de esta piscina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.